¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Todos y cada uno de ustedes, incluyendo las 33 personas que me ven desde Italia. Hola en italiano. Olini. En este video les voy a enseñar cómo hacer todas y cada una de las misiones de la semana 1. Así es, la primera semana de esta nueva temporada número 3 de Fortnite. Vamos a ver cómo hacer cada una de ellas y hay una en específico que todavía no se puede hacer a menos que el juego se actualice el mero jueves que salen estas misiones. Pero no perdamos más el tiempo y vamos directo a eso que nos gusta, la XP. Para hacer esta misión vamos a necesitar de la nueva escopeta. La escopeta de dos disparos. Y lo que tenemos que hacer es acertar tiros a la cabeza a enemigos. Para eso vamos a tener que conseguir esa escopeta ya sea en cofres, ya sea en drops, en el suelo, de distintas maneras. Nada más tenemos que acertar tiros a la cabeza y con eso tendremos nuestra primera misión completada. Para esta siguiente misión vamos a tener que venir a la Cascada de la Realidad, que es esta zona. Y lo que nos va a pedir es encontrar semillas. Las semillas las vamos a encontrar en alguno de los árboles de la realidad. Estos árboles que se encuentran aquí, cuando no tienen frutos vamos a tener esto. Esta hierba que se encuentra aquí. Lo que tenemos que hacer es recoger esta hierba. El chiste es que tenemos que recoger cinco hierbas para poder completar nuestra misión. Para esta siguiente misión nos pide que utilicemos tres veces los Geysers. Los Geysers son estos. Hay una ubicación en el mapa la cual nos va a servir bastante, que es exactamente aquí. Toda esta zona. Y lo que tenemos que hacer es únicamente pararnos encima de ellos y nos van a sacar volando. Lo tenemos que hacer de tres Geysers distintos. En esta ubicación hay más de tres. Entonces simplemente los utilizamos, bajamos, los volvemos a utilizar, bajamos y así. Sucesivamente para que con eso tengamos nuestra misión completada. Llega una vez tenemos que hacer esto de tres Geysers distintos y listo. Bastante fácil y sencillo. En esta semana hay un desafío que hasta ahorita que estoy grabando esto no se puede completar. Porque son los guantes de Indiana Jones. Todavía no están en el juego pero saldrán más adelante para poder hacer esa misión. Esos guantes de Indiana Jones son como los guanteletes de Spider-Man. Lo cual nos va a pedir que nos deslicemos 50 metros sin tocar el suelo y con eso tendremos nuestra misión. Yo espero que vayan a salir el día de mañana que es 9 jueves 9 de junio. Y con eso hacer nuestra misión. Para esta siguiente misión yo les recomiendo venir a la caverna de descontrol. La caverna de descontrol se encuentra en esta parte del mapa. Y lo que nos va a pedir es que entremos a un túnel del aire con un boloncho. En este caso aquí tenemos bolonchos. Y los túneles de aire van a ser estos. Nosotros nos venimos por esta zona y simplemente vamos a ver que hay unos túneles por aquí. Estos que son los que necesitamos. Entonces vamos a intentar acercarnos y en este caso entramos a un túnel de aire. Una vez que entramos a un túnel de aire ya con eso vamos a tener nuestra misión completada. Otra de las maneras más sencillas de hacer esta misión es únicamente yéndonos por todos los rieles. Y el mismo circuito nos va a traer a esta parte, al túnel de aire. Pero una vez que estamos aquí ya con eso tendremos nuestra misión completada. Para esta siguiente misión nos va a pedir que eliminemos enemigos con armas a distancia. Pero que las armas sean de rareza épica o superior. Esto quiere decir que las armas tienen que ser moradas o doradas. Con armas a distancia pueden ser los rifles de asalto o los rifles de tirador. Este de las nuevas armas yo le recomiendo utilizar esta nueva arma para hacer esta misión. En este caso nada más tendremos que ver un enemigo a una gran distancia. Y una vez que está a gran distancia darle con algún arma. Para que así consigamos una baja y tengamos nuestra misión completada. Para esta siguiente misión vamos a tener que destruir estas bolas de piedra que se encuentran aquí. Hay bastantes por el mapa. Miren, estas son dos y más o menos por hasta allá hay otra. Hay bastantes. Pero no las tenemos que destruir normalmente. Las tenemos que destruir con un boloncho. Así es. Para eso vamos a venir a esta ubicación. La caverna de descontrol. Vamos a tomar un boloncho y ahora lo que vamos a hacer es destruir una de esas bolas. Así que vamos directamente hacia una ubicación. Ya estamos con la pelota de piedra. Ahora lo que tenemos que hacer es apuntar a la parte de abajo con el boloncho. Y cuando estemos cerca usar el turbo. Para que así la piedra vaya saliendo volando. Y de esta manera completemos nuestra misión. Tiene su truco hacerlo pero no está tan complicado. Simplemente es usar el turbo en el momento correcto para que la pelota de piedra esté suelta. Y con eso tendremos nuestra misión completada. Les enseño algunas ubicaciones de las piedras. En este caso yo estoy aquí. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra piedra. Hasta acá tenemos otra piedra. Y todavía como por hasta acá tenemos otra piedra. Hay muchas ubicaciones. También aquí tenemos otra piedra. Con cualquiera de esas vamos a poderlo hacer. En la caverna de descontrol vamos a tener bastantes bolonchos para hacer esta misión. Y bueno amigos espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que todo eso está pensado para ustedes. Todo este contenido y toda la temporada va a estar dedicada a que ustedes puedan completar ese pase. Y conseguir todos los estilos posibles dentro de esta temporada. Si este contenido les gusta me ayudan mucho dejando su manita arriba. Y utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.